¿Eh? La poca zona que hay, se iluminaron distintas partes. ¿Ya viste? ¿Tú traes la cámara? ¿Yo? Según yo no te saqué nada porque dije, la traes la cámara y yo la tengo que colgarle. De nuevo, tengo que regresarme yo para que me saques otra cosa. Pero si la vas a hacer ya antes de que oscurezca. No, no vuelvo a bajar, está medio. No, es como mucho riesgo, ¿no? No, no tanto, pero ya me canto. No, no, no.